Una fiesta llena de música, color, pero sobre todo sabor, fue lo que se vivió en la muestra gastronómica Encanto y Sabor de Guerrero, como parte del Festival de Tradiciones Mexicanas. El tradicional pozole guerrerense, las chalupitas, la gallina rellena o barbacoa de chivo, fueron solo algunos de los platillos típicos que se degustaron en esta muestra del Estado de Guerrero. La mezcla de olores, colores y sabores, estuvo acompañada de la característica música y los alegres bailes folclóricos guerrerenses. Creemos que esta oportunidad de mostrar su gastronomía, de permitir que disfrutemos de la exquisitez de sus platillos, no es sino apenas un poquitito de lo mucho que tenemos que mostrarle al mundo. La enorme riqueza gastronómica de Guerrero, se debe al sincretismo de las culturas indígenas, españolas, francesas, con influencias de oriente y en algunas regiones, incluso de África. Toda la influencia sudamericana, llega a las costas de Guerrero y Oaxaca. Todas estas delicias guerrerenses, se podrán disfrutar durante todo este mes en el restaurante Arroyo, que desde hace seis años, realiza este Festival de Tradiciones Mexicanas. Tenemos las mejores playas, el mejor clima, tenemos la belleza natural, nuestra naturaleza, las artesanías, las manos de nuestros artesanos son maravillosas. Tenemos las mejores huellas de una cultura ancestral, de la que nos sentimos muy orgullosos. Es decir, somos un pueblo muy completo. Los caminos del sur de la Ciudad de México, lo pueden llevar a probar un poco de Guerrero, mientras se deleita el paladar con un plato de aporradillo, escuchando la San Marqueña, y diciendo salud, con la bebida típica del Estado. Porque como dice el dicho, para todo mal mezcal, y para todo bien, también. TBCN, Lucio García. Gracias. Gracias. Gracias.